Pues señoras y señores, Iván Huesca se los va a brindar a todos ustedes, se llama el toro llamado Cochiloco, el del rey con los amigos de la amistad capondocina, el señor Alberto Vázquez, la banda, Brisa Zureña, suéltelo al mejor samecito, el mejor samecito que traiga la banda, porque y lo compito, el derecho que va a ser un amor de extraordinaria, vamos a ver, saludos a mis amigos, el mejor samecito, se lo brindan cada ¡Gracias por ver el video!